El presidente Felipe Calderón conmemoró el 150 aniversario de la batalla del 5 de mayo en Puebla, donde llamó a los jóvenes conscriptos a defender la patria para que ningún autoritarismo ni poder de facto la vulneren. El mandatario encabezó una ceremonia en el monumento a Ignacio Zargoza, donde tomó juramento de bandera a los jóvenes conscriptos del Servicio Militar Nacional. Luego presenció un desfile histórico militar y cívico, donde desfilaron tropas del ejército que representaron al ejército de oriente, que defendió los fuertes de Loreto y Guadalupe de las tropas francesas. Al mediodía presenció la representación de la batalla del 5 de mayo, donde más de 10.000 efectivos militares participaron. En esta ocasión, la ceremonia contó con un mayor número de efectos especiales y con el doble de explosivos para agregar más realismo a la escenificación de la batalla. En 1862, las fuerzas francesas invadieron México bajo el argumento de la falta de pago de una deuda económica. El 5 de mayo de ese año, el ejército mexicano de oriente, al mando del general Ignacio Zargoza, presentó resistencia en Puebla y venció a las fuerzas francesas, que se consideraban en ese entonces el mejor ejército del mundo. Durante la representación de esta batalla en Puebla, acompañaron al presidente en los actos representantes de los poderes de la Unión, su gabinete, gobernadores de los estados, el gobernador de Puebla, empresarios y líderes de la sociedad civil mexicana. En el evento estuvo presente el licenciado Juan Francisco Illy Jr., director general del periódico El Universal, y su esposa, Yvette Inman de Illy. La representación de la batalla finalizó cuando el general Ignacio Zargoza, a caballo, llegó hasta donde se encontraba el presidente Felipe Calderón, para rendirle el parte militar del histórico triunfo. Alberto Torres, El Universal.